Muy buenas chavales, aquí yo están y mi compañero Charlyman Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de InsercoinTV Hemos tenido una semana de vacaciones, entre comillas, en las que no hemos subido vídeos Pero además ha sido... teníamos un montón de vídeos grabados y ha habido unos cuantos problemas y no hemos podido subirlos Pero bueno, esta semana vamos a tener un montón de vídeos, hay un montón de cosas de las que hablar Y la primera va a ser la relegation de la LCS europea y americana En este caso, vídeo de hoy, la europea Exactamente, la hemos tenido este fin de semana y hemos estado un poco atentos a que ha ocurrido Y para informar un poco a los rezagados que se le hayan perdido o que quieran una opinión nuestra sobre que opinamos de la relegation Una opinión sobre que opinamos de la opinión de las opiniones Brutal, eh chavales, se ha vuelto fuerte, pero muy fuerte En el siguiente parche me sube más aún, así que ya se ha hecho No, ya te nerfearán, ya te toca, ya te toca nerfeito Y bueno, la verdad es que hemos estado expectantes, había bastante hype Como ya sabéis estaba el equipo de Misfits, de Han Sama, o quien no lo sepa ahí tiene la información Un jugador en el que tiene mucho hype alrededor Por otra parte estaba Origen, que estaba muy en la mierda Un Roccat que parecía bastante flojo Un Millennium que sí que era el que pasaba desapercibido Y un Salke, que es Salke 04, ¿no? El club de deportes Y bueno, vamos a hablar un poco de los partidos y de los resultados Yo antes de hablar de los partidos, lo que haría sería... O sea, antes de hablar de los resultados, hablaría de los partidos en orden Por ejemplo, lo primero fue el Roccat Millennium y luego Misfits de Origen Hablar de esos dos y tal Vamos a empezar con el Roccat Millennium Vamos a empezar con el partido más de tabla baja, por así decirlo El que mandaba a uno de los dos equipos fuera ya directamente sin oportunidad de hacer otro partido Que era el Roccat Millennium El segundo de la Challenger Series contra el noveno de... Yo, contra el décimo De la LCS EU De la LCS EU Un partido que yo pensaba que iba a ganar Roccat y evidente... Y ganó Roccat, ¿vale? Ganó, pero justico, 3-2 Llegaron al quinto partido Sí, una primera partida muy fácil Una segunda partida en la que Betsy se cogió Sonamid Que le dieron un poco... O de oportunidades a Millennium Pero al final quedó un 3-2 para Roccat Que seguía optando para entrar a la LCS Europea Y un Millennium que se va fuera hasta el año que viene No se pueden presentar en el sprint de primavera Así que hasta el... De verano No pueden intentar entrar O sea Entrar ya para la siguiente temporada Durante toda esta temporada Ni en verano, ni en invierno, ni en verano Van a poder jugar Y en la relevation de verano es cuando podrían optar a entrar Luego teníamos los dos El partido que se va a jugar entre el noveno y el primero de la Challenger Series Que era Misfits contra Origen Que el primero, o sea, el que ganara, entraba Exactamente Quien ganaba, entraba directamente a la LCS El otro se lo tenía que jugar en otro partido Era un partido bastante disputado Que yo pensaba que iba a ganar Misfits Yo también pensaba que iba a ganar Misfits Pensaba que le iba a ganar Misfits Pero... De hecho estuvo ahí, ahí Llegó a ser un 2-2 Sí, sí Llegó a jugarse todo en una última partida Un poco desastrosa por parte de Misfits Que hizo un cambio de líneas horrible Hay que decir que en cuanto a juego a Misfits Ya hablaremos de ello en un vídeo Pero... Le falta mucho Le falta un macro estrategia Pero a saco Porque tiene jugadores con talento Pero en cuanto a rotaciones Cambios de líneas Aún están un poco verdes Son muy de Nashor, Nashor, Nashor Me hago Nashor Hago throw en Nashor Le pasó mucho factura eso Un Amazing horrible ¿No? Desastroso O sea, Amazing jugó Os juro Pero es que tenéis que ver Si no habéis visto el partido No veáis un highlight Porque no va a estar en los highlights O sea, Amazing fue penoso, tío De verdad que jugó muy mal Pero no mal para no nivel LCS No, pero para nivel Ni nivel Challenger Series Ni nivel Liga Regional de tu barrio ¿Sabes lo que te quiero decir? Jugó fatal Yo es que creo que Amazing y Sobat Ya no tienen ganas de jugar A Amazing se le nota un montón Pegó un bajón de nivel Desde que ha subido con origen Desde el Mundial Ya va para abajo Ya es como Ya he cumplido No voy a ganar nunca el Mundial Así que me conformo con lo que tengo Con ganar el sueldo Y está jugando Fatal Fatal O sea, fue un espectáculo Muy malo por parte de Aún así Origen rasgó el último partido Y se salvó Así que vais a tener Origen En la próxima temporada Ya veremos de qué forma Luego, por otro lado Teníamos al ganador De Roccat y Millennium Que fue Roccat Contra el Saque 04 Este era un partido ¿Vale? Que yo lo hubiera firmado Para el Saque 04 Yo también Yo, bueno Este a lo mejor Hasta lo dudaba un poco más Pero yo sí pensaba Que iba a ser para el Saque Pero no Al final Roccat Puso ahí Sus ganas Puso las cartas sobre la mesa Y le hizo un 3-1 Al Saque 04 Yo me pensaba Que si ganaba el Roccat También hubiera sido Un partido Hubiera Tendría que haber sido Un partido más igualado Pero no Realmente Se libraron de ellos fácilmente Y no veo al Saque Muy concentrado Juega muy No Además Betse está jugando Muy bien También tienen Steelback Roccat ha jugado Un nivel bastante sólido Han hecho su papel Han hecho una buena función Y el Saque ha hecho Todo lo contrario Ha ido para abajo Eso nos lleva Un último partido Entre el perdedor De origen y Misfits Y el perdedor De Salque y Roccat Con origen Y Roccat De la LCS Se jugaba el último puesto Entre Misfits y Salque Un partido Que parecía bastante difícil Para un Misfits Que había perdido Contra un origen Además un origen flojo Pero hubo un cambio Y es Lama Bear Por Wisdom En Misfits Entró otra vez Wisdom El jungla coreano Que estuvo jugando En Giants En el equipo de Misfits En el quinteto inicial Y eso marcó Una diferencia Bastante grande Hay que decir también Que Han Sama Durante toda la relegation No ha hecho casi nada Ha estado muy flojo También ha habido Bastante focus Hacia él Tenía la mira ahí De hecho se ha notado mucho Por esos picks De Sivir Antifocus Intentando Sivir Asse Intentando jugar Un poco más Support De ayudar La Asse para el engage La Sivir para el engage Con la ulti Muy poco De su Lucian Caitlyn De voy a hacer daño Voy a carrelear la partida Así que contra origen Jugó cuatro personas Juego Asse Juego Sivir Juego Jin Y jugó dos veces Lucian Pero Contra el Salque Si que se centró más En esos personajes Y bueno Un Hansama Es un poco más flojo Un Alfari Que partidas aquí Partidas aquí No tenía punto intermedio La verdad Un Wisdom El Wisdom Creo que fue lo más clave Fue el más fuerte Junto con Selfie Selfie Con Vladimir Ojo Y con Karma También se hizo muy buena partida Y un Ignar Que también jugó bastante sólido Todas las partidas De hecho fue el MVP de la serie Así que El support Ahí puso las cartas Sobre la mesa Y dijo Quien manda ahí Bueno yo creo que no hemos dicho El resultado El resultado fue un 3-1 Fue un 3-1 A favor de Misfits Y la última partida La única partida Que rascaron Salque 0-4 Fue porque Gilius sacó un Lee Sin Que se pegó el carrito Se pegó un carrito De la hostia Y no pudieron hacer nada contra él Y la siguiente Iban 2-0 Sacó el Gilius A Lee Sin Puso el 2-1 Y dijo Ya está en contra de la fórmula Se cogió Lee Sin En la siguiente partida Y dijo Wisdom Que no Que me voy a coger a Karim No pero es que Es Karim chavales Es absurdo Está rotísimo Está demasiado roto Cuando hablemos de la relevisión de Nea Vais a ver que Karim No ha formado un papel importante En esa relevisión De hecho Es donde Se ha visto un puñado En partida sí En partida no Y yo creo que ahora mismo Si no está Van Está piqueado Y es que Y de repente está A mitad de vida uno Y aparece Karim corriendo Que está en otra línea Y se tira el fantasma Y la carrera Llega Te atropella Te mata O sea Ya está Se acabó de genos Bastante broken La verdad es que Estos son los tres equipos Que han subido Misfits Origen Y Roca Y Millennium Y Salke A Dios Lo de Salke Ha formado Algo de polémica Se está hablando Sobre ello Porque Salke Como ya sabréis Es un club Tradicional De esports No perdón De deportes Que tiene equipo de fútbol Tiene diferentes Equipos Vale es un gran club Que está apostando Por los esports Y la primera de cambio Se ha pirado En parte normal Fichó a Elements No a Un Unicos of Love Al menos Sabes lo que te quiero decir Fichó un Elements Que estaba bastante En la B Y solo cambió A Fox por Eika Y al principio Empezaron bien Además ahora Dicen los jugadores Que no han tenido analista En toda la temporada Que han jugado sin analista O sea que han tenido Un problema con los analistas Y eso es muy grave Porque un analista Es un Forma un papel Muy importante En un equipo Ya que tiene que analizar Los otros equipos Ahí está Analizar tus puntos fuertes Tus puntos flacos Es la base de datos Del equipo Y si no tienes eso Y eso explica Por qué El equipo empezó Como empezó Y ha terminado Como ha terminado Porque al principio No Los analistas No tienen mucho Porque Ha sido más scripts Más en la sombra No tienen tanto Donde analizar Pero cuando ya llevan Media temporada Viéndote Ya te tienen pillado A medida Ya saben que jugar Que no jugar Etcétera Tal Y va rotando Si un equipo No tienen analista No tienen esa información Y parten de ventaja También Y bueno Yo creo que se resume Toda la historia Del Salki Se resume en el tweet De Spratel En el que dice Muy buena Bienvenido a McDonald's Puedo coger su pedido El pobre hombre Ha perdido su trabajo Como todos los del Salki A no ser que los ficha Algún equipo Que de momento No veo ningún jugador Así Con opciones Sí Gilius es el único Porque ni Fox Veo yo fichando En algún equipo De la LCS Pero bueno A lo mejor siguen jugando Challenger Series Y pueden seguir con esto Pero Y yo creo que el Salki El equipo De los del Salki O desaparece O compra Alguna plaza O no creo que el Salki Se quede ahí En Challenger Series A tope No lo creo Y bueno Yo creo que hasta aquí El vídeo de hoy Ya hemos dicho aquí un poco Ya sabéis Los tres equipos Que han pasado Son Misfits Origen Y Rocat Y los dos Que no pueden subir Ya durante toda esta temporada Millennium y el Salki 0-4 Así El Salki El Salki 0-3 A lo mejor si puede Ojo se cambia el nombre Ahí Hacen un chanchillo ¿Sabes? ¿Qué pasa? El Salki 0-4 Había tres Salkes antes Y se pusieron 0-4 No lo sé ¿Por qué 0-4? No sé Si alguien no sabe Que lo ponga en los comentarios Pone en los comentarios Que os ha parecido la Real Edition Si estáis de acuerdo Con los equipos que han subido Si esperabais que fuera otra cosa Que opináis de Origen Que opináis de Misfits Y nos vemos en el próximo episodio Darle like Suscribiros al canal Compartidlo con todos vuestros colegas Y ahí sí que ya nos piramos Hasta luego Adiós